Muy buenas noches. Agradezco mucho el trabajo que ha hecho David y su equipo para preparar esta noche de la Casa de Cultura que nos ha brindado este lugar a ustedes por llegar. Normalmente yo empiezo hablando algo del libro y después tomo preguntas de los presentes. Pero lo mismo que yo iba a decir lo dijo el doctor Tiberio. No tengo más nada que decir. Realmente él captó muy bien, me gusta mucho lo que él dijo. Captó muy bien la esencia de lo que yo traté de hacer con escribir este libro. No solo quería poner todos los hechos que pienso que debemos saber para realmente entender ese reclamo del libro. sino que también no confundirlo, no confundirnos con el momento histórico presente. En el, en la larga historia de este asunto. ¿Qué quiero decir con eso? Que en este momento toda la gente está pensando en ICJ. ICJ se dice por todo lado, ni se dice en español. ¿Cómo se dice eso en español? Corte internacional de justicia. C-I-J. C-I-J. Nadie dice C-I-J. ICJ. Pero esto no tiene que ver nada, digo, tiene que ver con ICJ, pero tiene que ver con mucho más. Por ejemplo, yo creo que en este momento histórico que estamos viviendo ahora, eso no es lo más importante. Vamos a suponer que el ICJ es la manera de definitivamente terminar el reclamo de Guatemala. porque la corte va a fallar al lado del ICJ. Lo sabemos nosotros, lo saben ellos. Pero el problema es qué pasa entre ahora y esa fecha. Si llevamos esto a elecciones en abril de la no entrante, y si el pueblo vota que sí, todavía va a tardar tal vez cinco, seis, siete años antes de que llegue eso a la corte. Y de su fallo. Así que muchas de las críticas que le oigo decir a la gente que no queremos ir porque esto y porque el otro, son cosas que no tienen que ver con eso. Pero también en ese transcurso de año, de tiempo, están pasando cosas en Belice que parece que nos cerramos los ojos a lo que está pasando, y entonces ahí sí podemos perder, antes de ir a la corte. Por ejemplo, yo pienso que el gobierno de Guatemala tiene una estrategia. Sabe que no tiene un caso legal. Y por eso fue muy difícil convencer a los líderes de Guatemala a partir del 2002 hasta el 2008, firmar ese acuerdo para ir a la corte. Y por eso lo fueron postulgando y postulgando. Y al final se dividió la fecha, porque decidieron que se puede ir, antes se veía ir los dos países el mismo día, que el sentido de ese es que uno no sea influido por el otro. Porque claro, todos sabemos si Guatemala vota así, especialmente con una mayoría tan abrumadora, los beliceños van a decir, ah, ellos saben lo que están haciendo, vamos a perder si vamos a la corte, ¿me entienden? Es una reacción emocional que es difícil contrarrestar, aunque tengas todos los derechos. Entonces yo creo que la estrategia de Guatemala es tratar de conseguir algo, controlar una parte del beliceño. Y después, poco a poco, ir tomándolas. Ustedes saben, y no sé, algún día quisiera que inviten a Friends of Conservation and Development, una ONG que trabaja en el Chiquibul, para que vean, de verdad que es muy impactante, todo lo que se ha destruido, lo que hemos perdido, de recursos naturales, de todo tipo, para no hablar del abuso de nuestra soberanía. porque no hay una línea definida que el gobierno de Guatemala está comprometido a aceptar. Entonces lo que están haciendo en el SARS-CoV, por ejemplo, tratando de pretender que ellos son el dueño de ese lugar y actuar como si fueran dueños. Si nosotros dejamos que eso pase, entonces va a resultar un hecho. Es como lo que se llama crear hechos en la tierra. Entonces nosotros tenemos que ser muy fuertes, yo creo, en pararnos y no alegar entre nosotros tanto ahora si vamos o no vamos a la ICJ, sino que cómo podemos pagar, qué posición debemos tomar para contrarrestar eso. Y yo creo que los territorial volunteers y los de Orjua, los de Toledo, que hacen ese trabajo de ir a la frontera, confrontar a los militares portematecos, yo creo que eso se debe aplaudir y no condenar. Pero lo que yo he tratado de hacer aquí es darles una visión de los hechos de todo lo que ha pasado desde el principio de este asunto en 1821, cuando se independiza de España, Centroamérica como provincias unidas y a partir de 1838 Guatemala como país separado. El reclamo de ese país sobre Benicia. Todas las negociaciones que tuvieron con Inglaterra y después con Benicia y después lo que hicimos nosotros para lograr la independencia y lo que pasó después de la independencia también. Y muchas cosas que yo ni sabía, aunque yo estaba metido en eso, por ejemplo, yo no sabía lo que los ingleses estaban diciendo entre sí, pero 30 años después, porque hay una ley que ellos tienen sus archivos que después de 30 años lo abren al público. Yo pude ir y ver lo que se decía, lo que estaba pasando y eso nos abre los ojos y nos da luz de que teníamos razón, que no teníamos ninguna confianza en los ingleses. Entonces, el amigo, ¿cómo te llamas tú mismo? Sayán. Sayán. Iba Sayán. Veo que tiene un pulógar con la imagen de Che, ¿no? Dicen que Che Guevara pasó por aquí. ¿Han oído eso? Él estuvo en Guatemala, ahí con Jacobo Ármenes, y dicen que cuando salió pasó por aquí. ¿Alguno de ustedes lo ven? Yo no lo vi, pero sí, ahí quedó, porque ahí llegó el de la presidencia, el segundo del presidente, llegaron esas noches, y llegó el que era al guardaespaldas del presidente Ármenes, entonces llegó ahí el Che, porque estaban viviendo por chorros, venían, que estaban viviendo, buscando México, y llegaron a la casa una tarde, y estaba el cebuaje, el cebuaje echando punta. ¿Les pueden escuchar? ¿Bien o no? Sí, sí, sí. Estaba el cebuaje, hablan aquí, porque escuchan muy bien. Escuchando nuestra punta. ¿Puede? ¿Qué? ¡Eno! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?